Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar un videojuego latinoamericano de Paraguay, se llama The Origin Bling Made. Es un videojuego de terror, survival horror, al parecer tiene un aura más o menos así, desarrollado por Guaraní Studios. ¿De qué se trata The Origin Bling Made? Dice así, encarna a un político corrupto huido de la justicia que busca refugio en una zona repleta de antiguas y oscuras leyendas, una aventura de terror en primera persona que te llevará a encontrarte con el origen del mal. ¿Sobrevivirás a la dama ciega y descubrirás su terrible origen? Esta es la demo de un videojuego que salió en el año 2021 para Steam, así que también si quieren lo pueden ya comprar. Obviamente la demo al parecer no deja solo jugar el capítulo 0, Descenso a la Locura. Así que amigos, vamos a jugar. Inspección de objetos, puedes consultar cada artículo de su inventario para conocer más detalles al respecto. Ok, al parecer en el juego podemos usar armas, o sea que también podemos disparar y todas estas cosas, ¿no? Hola bebé, hola bebé. Tuve que salir de urgencia. Ese es el político, ¿no? El jefe me necesita. Todo estará bien. Estaré allí pronto, ¡ay, Dios mío! ¿Me alcanzaron a atropellar? ¿Qué? Aparecimos automática en otro lugar. ¿Qué demonios es esto? Creo que necesito descansar. Esto debe ser un sueño. Uy, ¿y una vez nos dieron un arma? Esto está muy loco. Para apagar y prender la linterna presiona Q. Uy, oscurísimo. No, 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 no. No me sirve. Está resensible la cámara. A ver, allá hay algo, ¿cierto? Para ver los objetos encontrados presiona TAP. Ok, ¿y qué he encontrado? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, por ejemplo? Pastillas. Mejora la salud mental. Teléfono. ¿Esto qué es? ¿Una foto? De la esposa y su hijo. Pero aquí hay algo para agarrar. F dice. Más pastillas. Dios mío, tengo como nueve balas y ya gasté una por ponerme a disparar como loco. Bueno, les quiero comentar algo. El juego salió hace mucho tiempo, pero sí tiene unas reseñas variadas, ¿no? Pero, pues, me parece que es un juego, o sea, que se nota que le pusieron mucho empeño tomando en cuenta que es 3D. ¿Sí? Ah, miren, puedo ver el mapa. Bueno, mi cara creo que lo está tapano en este momento, pero con Amy puedo ver el mapa del juego. Asumo que sí, aquí puedo ir. Vamos, vamos, funciona. ¿Funciona qué? ¿El celular? Ay, Dios mío, allá hay alguien. Allá hay alguien. ¿Qué es esto? La mujer que apareció en el camino. Espera, espera. Se fue. ¿Por dónde se metió? Y acá hay varios caminos. Uy, tremendo. ¿Y por dónde será? Hay varios caminos. Hay uno por acá. ¿Puede ser? Porque ya cogió por este lado. Pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Yo soy muy malo para los juegos de terror. Ah, me gustan. Ay, es alguien, es alguien. Espere, espere, espere. Eso no es normal. Ay, Dios mío. Ese es el jefe. Quiero en el carro con él. Para apuntar presiona. Ok. Y para disparar presiona tap. ¿Cómo que presione tap? Ay, no. Ay, ¿qué hice ahí? Oh, ¿qué? ¿Cómo quedó? Pero no lo mato. ¿De qué le disparo? Uy. En estado de pánico. Cálmate manteniendo pulsado E. ¿Cómo sé que estoy en pánico? Pero todas las balas que gasté en este bicho. ¿Y ahora cómo recupero las balas? Ok. Veo que en algunos casos voy a tener que evadirlos. Solo tres balas. ¿Pero qué es todo esto? Ese tipo era el que iba con nosotros en el carro, ¿no? Al lado de nosotros. No sé si iba herido o qué. Pero sé que iba con nosotros. Cuando recibes daño tomas tus pastillas usando E. Pero que yo sepa ya no he recibido daño. O cómo sé cómo está mi año. Dice que mi salvo está en 100. Ah, pero sí se me subió la... Los latidos por segundo. Ahí dice que comprimiendo E... Puedo calmarme, ¿no? Pero ya. Ah, ya, ya bajaron. Uy, volvieron a subir. Ahorita estaban en 70 y volvieron a subir. Ah, mira, aquí me muestra la señal. La tengo malísima. Dios mío. Ojalá encuentre balas. Pero no creo que está cerca de un árbol uno pueda encontrar balas. Pero sí veo algo allá. Sí veo algo allá. Ve algo allá. Me da mucho miedo porque solo tengo tres balas y con tres balas yo no creo que pueda hacer mucho. Me tocaría correr. ¿Qué es esto? ¿Un altar? ¿Esto qué es? F. Gema blanca. ¿Para qué sirve esta miércoles? Gema blanca. Aparentemente esa gema blanca puede incrustarse en alguna parte. Ok. Me sirve para algo. Pero entonces, por lo visto, por aquí no es. Le tengo que volver. Ay, Dios mío, que no me salgan bichos, porfa, ¿sí? Porfa, se los pido. Bueno, y digo, yo soy malo con los juegos de terror. O sea, me gustan jugarlos. Pero, como son... Esperen, esperen. ¿Algo había tirado acá? Sí hay algo. ¿Qué es esto? Sí, miren. F. ¿Unos ojos? ¿Qué son esos ojos tirados? Los juegos de terror siempre me han parecido como... O sea, como... Como... Todo lo que uno... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Voy a apagar las luces. Me voy a meter por acá. Con mucho cuidado. Y apago las luces. Aunque me da mucho más miedo. Realmente estoy sudando en este momento. Creo. Esperen, hay otro camino. Un camino principal. Y otro camino... Que era por donde veníamos. Esperen, allá hay otra cosa. Este es otro camino de alternativa a donde veníamos. ¿Cierto? Sí, este es otro camino. Lo exploremos antes de irnos al principal. Al que se unen los tres. ¿O qué? Está muy feo este camino. Está muy horrible. No veo nada. Allá. Allá. Allá hay alguna cabaña. Vamos, vamos, vamos. Uy, qué miedo. Espere, no. De aquí veníamos. Ah, no. No, de aquí no veníamos. F. Parece un viejo escritorio. No hay nada útil. Eh, qué más. Nada, esto se puede recoger. Estas cajas se podrán golpear. Acá hay algo. Oh, debajo de esto hay algo. No, esperen antes de yo meterme por allá. Ah, sangre. Oh, Dios mío. Informe 1. Agente Ryan Warren. Nunca menosprecio al enemigo, por lo que vine bien armado para esta misión a pesar de ser de bajo nivel de amenaza, según los reportes que recibí. Nuestros equipos aún siguen fallando en sus datos, porque esta anomalía es, como mínimo, de nivel P. Hay una cabaña al sur, un gran árbol muerto hacia el noreste y hacia el noreste una mansión en ruinas donde no encontraba pistas. Hay huevos extraños por todas partes, son esos que vi que parecen ojos. En mi experiencia, tarde o temprano saldrá algo de ellos y no será amigable. Otro detalle importante que ya habían, habrán notado, es que no hay forma de enviar o transmitir algún tipo de radiofrecuencia, así que estoy incomunicado. La munición se me está acabando, pero estoy confiado en que llegaré al origen en cualquier momento. ¡Osh! ¿Haz información si no la llevamos? Ah, pero ¿dónde? Aquí, en las notas. Ah, sí, en las notas. ¿Y aquí qué más hay? ¡Munición! ¡Uy, por fin! Tengo de nuevo, ¿cuántas balas? ¡Ocho! No, pero eso no es nada. Bueno, voy a explorar lo que había aquí abajo. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es un túnel? ¡No me jodan! ¡Ay, no, 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 espera! ¡Ah! ¡Marciano! Bajar aquí es mala, mala idea. Al fin, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Bajo o no bajo? El bicho venía de acá. Iba para allá. Marciano. ¿O será que yo debo ir a la tal a otra cabaña? ¡Ay! ¡Me jodan! ¿Alcaldía? ¡Esos son huevos! ¡Ya deja de hacer eso! Ya deja de hacer eso. ¿Quién? ¿Quién lo está haciendo? Uy, acá es un charco. Es una alcantarilla. Allá hay algo. Ah, no. ¿Qué es esto? ¿Una puerta? ¿Puedo abrirla? Está cerrado con un candado muy oxidado. Pero entonces debemos encontrar una llave. ¡Ay! No me jodan con esa musiquita. Acá hay algo. Acá hay algo. Uy, qué musiquita tan horrible. Me da mucho miedo. Efe. Pastillas. ¿Qué más? Acá hay otro texto. Debe ser del agente Warren. Informe final. O sea, solo hubo dos informes. Agente Ryan Warren. La misión se ha salido de control y me he quedado sin munición. He encontrado a algunos supervivientes, pero a estas alturas todos ya deberían haber muerto. Al igual que yo. Los seres hostiles son en parte árboles, en parte humanos y son débiles a los disparos. No les hace daño, pero incrementa la probabilidad de que ardan en llamas debido a las chispas que el propio disparo produce. Ah, ok. O sea, en verdad es más por la pólvora, no por el disparo. Encontré a un sheriff y traté de hacer diálogo con él, pero solo recibió un disparo de escopeta. Es hostil y no habla nuestro idioma. No he hallado señales de la justicia divina, pero por mi experiencia debería haber indicios de ella. En esencia, los seres hostiles, productos del origen, buscan convertirte en uno de ellos. He visto que extraen los ojos de sus víctimas y mediante un ritual lo van convirtiendo en árboles. Eso es típico del origen alfa, cuando el producto de su origen es el sufrimiento extremo. También he identificado un par de quimeras, así que se pueden haber más rondando por la zona. El origen alfa es una mujer y tiene el control total y absoluto de la realidad y del tiempo. Es la primera vez que veo algo tan terrible y poderoso. No logré llegar a la singularidad, pero creo que la clave estaría dentro de la mansión, a la cual no he podido acceder. Es probable que no salga viva de esta misión. Que este informe pueda ayudar a otros agentes a tratar de detener esta amenaza de nivel A. Fin del informe. Ok. ¿Y qué? ¿Salgo de acá? Y sigo mi camino por acá, ¿no? Ay, Dios mío. Uy, acá hay varios caminos. No, esa musiquita me incomoda mucho. No me gusta. Otra puerta. También un candado muy oxidado. Ay, Dios mío. ¿A dónde vamos? Esto está muy repetitivo. Uy, son varios caminos. ¿Aquí qué? Acá hay algo. Cargador. Vamos a cargar esto bien. Eso, 10 balitas. Y allá hay algo. En los dos lugares hay algo. En estos dos lugares. ¿A cuál debería ir? Acá abajo. Ah, es que eso es una puerta. Hay tres huecos en forma de rombón de esa pared. No entiendo para qué idioma está escrito. Ah, pero miren. Ahí va una de las gemas. Ah, ya la metí. Ya metí una de las gemas. Falta otra gema. O sea, hay tres gemas ya. Debo colocar. Me faltan dos. Dos. ¿Qué dice en latín? Divina justitia quae omnia videt. Divina la justicia. Que todo lo ve. Sí, divina justicia que todo lo ve. Creo que eso es en latín. Divina justicia que todo lo ve. Pero ¿y dónde encuentro las otras dos gemas? O sea, una ya la tengo. La otra entonces debe estar aquí mismo adentro. O sea, la otra debe estar por estos lados. ¿Por qué no me deja entrar aquí? ¿No me deja entrar? O sea, que ¿dónde encuentro la otra gema? ¿Tengo que volverme? No tiene sentido. No tiene sentido volverme. Pero bueno. O sea, que tengo que ir es hacia. Tengo que ir hacia. Hacia el. Hacia la. Hacia la que. Ay, ¿cómo me subo? Tengo que ir hacia la. Hacia la casa. Y en la casa. En la mansión. Es donde debe estar. La otra gema. ¿Cierto? O ¿qué podría hacer? O estoy confundido. O yo voy a ir primero a la mansión. Conseguir la gema. Y ir ahora hacia esa cabaña. Estoy un poco perdido. Bueno, yo solo espero que no me hagan daño. Ahora sí. Vámonos aquí. A la mansión. Es la que más me preocupa. ¿Dónde está la camioneta? Pues no sé. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Aquí está. La mansión. Tampoco. Mi teléfono levanta señal. Ya no quiero seguir en este lugar. No, y yo tampoco. Se lo aseguro. A ver. Necesitamos otra gema. Uy, Dios mío. Acá hay mucha cosa. ¿Este bicho qué? ¿Esto qué es? Aquí está la otra gema. ¿Es una mansión? Quizás pueda refugiarme allí. No creo que sea buena idea. Mi experiencia recién ibulesca. Me dice que por lo general en las mansiones uno no se ve refugiar. Pastillas. Pero bueno. Si él quiere. Pero no se puede entrar. No me sale la opción de abrir. De entrar. Pero sí pareciera que adentro hay algo. O sea, que yo pudiera entrar. ¿Será por esta otra puerta? Cerrado con llave. ¿Tendré que conseguir la llave? Dice, encuentra la llave. Esa es la misión. Caramba, ¿y cómo la encuentro? O sea, ¿entre qué cosas? Según esto, ¿dónde debería estar la pinche llave esa? ¿En ese toro? ¿En esa estatua? ¿Podría ser? Sí, mírenla, 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 mírenla. Y esto definitivamente no entiendo a los ricos. Ah, no. Yo pensé que era la estatua. La, perdón, la llave. ¿O será que para las llaves lo obtenemos colocando las dos gemas que... Las dos gemas que ya tenemos. Allá en la justicia de Vina todo lo ve. ¿Será? Que yo no veo nada por acá. Yo creo que es eso. Las dos gemas nos ayudan a abrir la vaina esa. Y esa vaina nos bota la llave. Oye, ¿hacia dónde es el camino? La salida. Sí, yo creo que es eso. Vamos entonces ahora sí a la cabaña. Creo. Ahora de allá. Porque ahora sí creo que podemos colocar las gemas. Y eso nos va a dar la llave de la mansión. ¡Ay, Dios mío! Sí, se los dije. Vamos bien, vamos bien. Oh, Dios mío. Yo también me asusté. Sí, señor. Claro que sí. Me he vuelto loco. Me he vuelto loco. No, no, no. No se ha vuelto loco. Es un juego, señor. Vamos a colocar estas dos gemas allá. Vamos a hacerlo. Vamos, vamos. Por eso fue que ahorita no salieron enemigos. Porque lo que el juego quiere es que hagamos como en orden las cosas. Ahorita asumo que la inteligencia artificial activará ahora sí los enemigos para los que necesitamos dispararles. Yo estoy preparado, pero estoy un poco nervioso porque sé que ahorita me van a aparecer algún bicho. Que era el que escuchamos por ahí. Allá está. Allá está. Allá está, las gemas. ¿Pero qué? ¿Cómo no entiendo? Hay tres huecos. ¿Falta una? ¿Falta una gema? ¿Y dónde carajos está? Si yo ya no vi más estructuras rojas. ¿Rojas? ¿Será que está una aquí? Pero es que yo no recuerdo haber visto como... Yo no recuerdo a ver dónde era la otra. Yo no recuerdo haber visto más lugares con gemas ni más altares. No, no estoy entendiendo acá. ¿Será que una llave sí estaba de verdad allá? Está muy complicado esto. Me estoy recorriendo a todo el bendito juego y no encuentro la bendita llave. O sea, sí ya he colocado gemas. Entonces sí me falta una gema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra gema? ¿Dónde está? No entiendo. Ah, de pronto de donde yo venía podría ser que esté la otra gema. ¿O será que acá en el exterior está? Yo no la he visto. ¡Ay, caramba! ¡Sí! ¡Estaba afuera! ¡Qué pendejo! ¡En serio! ¡Estaba afuera! ¡Ahora sí! Esto se va a poner pesado. Ya no hay excusa. Ay, no quiero que me peguen sustos, por favor. Yo sé, yo sé, yo sé que ahorita me va a salir algún bicho, pero no quiero que me peguen sustos, por favor. O sea, ya es. Vamos a colocar la tercera gema. Se abre un altar. Hay un bicho muerto ahí, que ahorita se va a poner de pie, no veo nada, peligro, muerte. Ay, ese era el señor Warren, se murió ahí, creo. Se ensegueció. Y la llave de la casa. Ay, Dios mío. Ahí vienen. Ya los escuché. La llave maestra sirve para abrir las otras puertas o también... Uy, se escucha horrible. Maestra de la casona. No, es de la casona, o sea que las otras puertas no las puedo abrir. Ay, ¡maldición! Dios mío. Ay, viene otro. No, no. Ay, no, pero... Me hacen mucho daño. ¿Me mataron solo dos? ¿Qué es eso? Ah, me hubiera gustado al menos llegar a la casona. Dios mío. Esos bichos saltan horrible. Y me pegaron un susto horrible. Pero bueno, amigos. Eso... Eso fue Blind Might. El juego de verdad sí promete muchos sustos. El juego sí tiene una aura bastante terrorífica. De pronto lo único que siento es la dificultad en la parte del disparo. De las acciones de disparo, de daño a los personajes. O no sé si yo no me preparé adecuadamente para dispararles. Porque realmente con dos... O sea, me golpeó uno y después el otro me golpeó y me mataron. O sea, imagínense qué momento me iba a curar. Sin embargo, pues, el juego realmente promete mucho. El juego realmente es terrorífico. Para mí lo es. Tiene... Y está, pues... Independientemente si tiene bugs o no. Está muy bien elaborado en cuanto a los entornos 3D y todo. Los escenarios. Se nota que no lo hicieron a las patadas. Sino que quisieron meterle muchas ganas al juego. Pues bueno, amigos. Eso fue todo. Blind Might. Espero lo puedan jugar. También está en Steam. Lo pueden ya comprar. Y ya saben. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like. Comentar. Y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.